...de la recaudación, Hernán Camacho. El equipo grande de Chile, ahí en la pantalla. Grande Castañeda para un cuarto lugar. Atención con esta falta de Corrales, tiro libre, se ubica el Pato Mardones. Un golazo para el lado de Chile, minuto 15, Hernán Camacho. Un balazo realmente del Pato Mardones con mucha visión. Y la colocó, aunque la reacción del arquero de Cobreloa fue tardía. Se jugó a gran ritmo, Máximo Cláudica. Alta velocidad que no disminuyó la etapa complementaria como veremos más adelante. Gran partido brindaron la U y el equipo de Naranja. Repitieron lo bueno que hicieron en Calama el miércoles por Copa Chip. A pesar de la buena actuación del arquero de Río, pienso que el tiro libre fue un poquito responsabilidad del arquero. Aquí lo tuvo Quiroga, el 2 a 0, pero qué buena reacción ahí, Charola, de Berríos. Yo creo que fue la gran figura de Cobreloa, el arquero de Río. Gran portero, demostró con excelentes tapadas, que es un buen arquero en Enrique Berríos. Loilita Marcelo Miranda, pero con los pies ahí, el lado de Grasacar Miranda. Atención, rebote, se bota en Ponce y qué fortuna para Rivero, que con derecha, José Ramón. ¿Usted cree que tiró? No, 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 no. Yo creo que fue suerte solamente. Él miró hacia adelante, le pegó el puntazo y le salió en un ángulo lejos del alcance de Vargas, pero de mucha fortuna. Hernán Camacho. Fue un gol de mucha fortuna para el de Cobreloa, porque es un remate pifiado. Él la levantó, trató de meterla a cualquier lado y mire a dónde le salió. Le salió, esa es la verdad de las cosas. Pero le pillaron a los superman. Otra toma, otra reiteración. No hablo con ratones. Y el arrepiento de Vargas. Puntero, los ratones, pero... Ahí está. ¿Qué quiere que le haga? Sí, yo creo, no comparto el juicio de ustedes. Yo creo que lanzó así de globito, porque estaba consciente que siempre Vargas se adelanta. Jugando la otra vez. ¡Muchaste, Camacho! ¿Cree usted? Y ahí lo tuvo Sal, acento de Juan Carlos Ibáñez, y otra buena reacción de Berrillo, Sermán Camacho. Yo creo que a la Universidad de Chile, en algunos pasajes, le faltó, ya lo Alberto, un poco de tranquilidad. Aunque el arquero Berrillo tapó cosas realmente importantes, como fue ese último cabezazo de Marcelo Salas. Ahí está Berrillo, es Puebla, el longeo, en la marca de Salas, lo marca Villarroja, le comete falta el número cuatro. Atención con esta jugada. El centro. Entra Mora, con la mano le da, le queda Romero que hace el pase, y ahí mete el puntazo Salas para la luz. Se reencuentra con el gol Salas, minuto 32, Sermán. Bueno, hacía muchas fechas que Marcelo Salas no marcaba, tenía hambre de gol, pero hay un mérito grande, Carlos Alberto, él siempre está ahí donde las papas queman. Hay un rebote, la pelota va, lo busca él prácticamente, y no tiene mayor inconveniente en meterla adentro. Claro, hay una mano ahí de Cristian Mora, de buen partido, Cristian, hay Romero, el hombre que habilita Salas. Y ahí estaba Salas, que es lo más importante. La mano de Marcelo García, usted que fue ex árbitro. Si no cobró la mano. A nunca se van a decir que se va ya. Y yo digo, pero el pelo cobró el árbitro ahí. La verdad, es una mano a favor de Corolla. Esos goles no van en Camacho. No. Bueno, lo que hace Cristian Romero, y ahí aparece Salas, atrás estaba Puebla. Qué buena la desviación, Carlos Alberto de Marcelo Salas. Exacto. Tienen que jugar limpio la mano. Bueno, el pasecito de Cristian Romero, esa metida. Romero estuvo soberano. Muy bueno, Marco Charola, otra buena figura, Cristian Romero como centrada. Exacto. Muy bien, Cristian Romero, el relojito. Un hombre que tácticamente se ubica, pero muy bien. Y ahí, la acción viene por la izquierda, el centro. Le pasa entre las piezas a Ronald Fuentes, el esférico. Y Glaría, con pierna izquierda, el empate para Cobreloa Charola. Un golazo, realmente pienso que fue lejos el mejor gol de este partido. De primera, Glaría, rematando, haciendo un golazo ahí, como finiquita el goleador del certamen. Minuto 44 del primer tiempo. Hernán Camacho. Yo creo que a la U ahí le faltó un poco de tranquilidad, ¿no es cierto?, para haber frenado la pelota. Haber esperado el término del primer tiempo. Y ya en el segundo, haber concretado con más tranquilidad, lamentablemente, nos fuimos dos a dos. Y así terminó el partido teniendo, o habiendo tenido en la Universidad de Chile, mayores posibilidades. Ahí está Glaría, minuto 44. Se sacó donde dice Glaría su nombre, el espalda, y lo mostró una manera de celebrar diferente al resto de los jugadores Glaría del goleador. Segundo tiempo, Salas. Buena acción individual de Marcelo Salas. Y muy cerca, Hernán Camacho, el remate de Marcelo Salas. Otra vez una jugada muy clara de Marcelo Salas y que demuestra que el goleador, no es cierto, está volviendo por sus fueros. Jugando Cobrelova. Ahí está Glaría con un excelente cabezazo. Muy bien. Casi, casi. Ahí la reiteramos. Y el arquero Vargas muy atento, José Ramón. Aquí en Valparaíso mandó todo eso. Sí, bueno, bastante bueno escasez a Glaría, había sido un bonito gol, ¿eh? Y aquí sigue Boca, cerca de Naveg, sale el área. Intienta seguir jugando, si complica lo marca Glaría. Se entró solo. Ahí lo toman del hombro, cerca de Naveg Vargas. Y por fortuna del balón salió de la cancha. Hernán Camacho. Sí, fue una jugada un tanto difícil para varios que no debió haber salido tan lejos de su arco, ¿eh? Un toni. Ahí está Berrío, es el portero. Ingresaba Quiroga. Resentido y lanza el balón fuera del campo de juego. Dirigió viendo Leonardo Gamboa. Ese es Juan Carlos Ibáñez. La estamos reiterando. ¡Uy! Demerario, demerario el arquero Berrío, Carlos Alberto. Se la jugó. Centro. Fuerte el golpeado. Cabezazo barra que hace el tanto de Cobreloa, Hernán Camacho. Estuvo bien el portero, ¿eh? Sin duda, excelente el cabezazo, pero también espectacular la tapada de... De este sí que es arquero, ¿eh? No como el otro que tiene los ratones blancos. A puros manotazos, ¿no? Jugando el agua, atención, remate de Marcones y Barríos. Gran figura. El portero de Cobreloa. Para la tuya entre azul y sin naranja. Tal vez le faltó un poco de tranquilidad a la U para manejar el resultado. Porque en el minuto 44, García ponía el 12. Y ahí está Vargas. Ese fue el remate de Carreño, Carlos Alberto. Carreño. Quien entró en juego muy bien, ¿eh? Cuando ingresó Máximo Carreño. Ingresó también Marcelo Álvarez. Un gran panté mostró Cobreloa en el día de ayer.